Hola, muy buenas noches, queridos seguidores de de este canal. Hoy tenemos un programa mucho, mucho, muy especial. Yo creo que ustedes los que nos siguen se han dado cuenta que siempre Víctor es nuestro conductor, nuestro amigo, y el que hace las preguntas, pero que creen que hoy en un programa mucho, muy especial, lo vamos a hacer a la inversa. Nosotros tenemos, creo que ustedes tienen mucho, mucho interés en saber quién es el director de este canal, a qué se hace, y muchas preguntas, y entonces yo tengo el honor, tu servidora Marina Sánchez Armas, de que ahora vamos a a conocer realmente quién es Víctor. Víctor, y por lo pronto quisiera preguntarle, Víctor, muy buenas noches, yo quisiera que nos comentaras de dónde eres. Hola Mari, gracias por la presentación, gracias como siempre, mi querida Mari, y querido público que nos escucha hoy, mañana, y al rato, y siempre, ya decía, mi amigo Género. 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 El hijo del Pelé, Bermúdez, el jugador de los Pumas. Pues Mari, efectivamente, contestando tu pregunta que me haces, gracias, efectivamente, mi nombre es Víctor Roldán, Hernández, nací en la hermosa ciudad, Nanacamilpa, Tlaxcala, o como se llama ya con el nombre y apellido completo, eh, Nanacamilpa de Mariano Arista, Tlaxcala. Exactamente. ¿Podemos saber hace cuántos años? Pues no, porque ¿qué van a decir mis mujeres? Se van a decir, ¿qué hora tienes? Bueno, mira, yo, yo en primer lugar, quiero decirte que me siento muy complacida, muy agradecida, porque dentro de lo que es las personalidades, la gente de Nanacamilpa son pocas, y entonces Víctor tiene una gran trayectoria dentro del deporte, y poco se le reconoce en Nanacamilpa como ciudadano, y nos quisieras platicar, ¿quién es Víctor? ¿Y a qué se dedica? María, yo fui árbitro de fútbol a nivel profesional, estuve diecisiete, dieciocho años como árbitro de fútbol, en las divisiones de tercera, segunda, primera, y primera nacional. Estuve diecisiete, casi dieciocho años, no llegué a la cúspide de ser árbitro internacional por muchos factores, trabajé muy fuerte para llegar a hacer esa cuestión, yo fui de origen humilde, mi familia la conocen mucho ya en Nanacamilpa, Tlaxcala, mi papá fue el tintorero de la tintorería, por cierto, me acuerdo con la tintorería, Tintorería San José, haciendo honor a la tradición del santo patrono de allá de Nanacamilpa. Salí de mi pueblo por falta de oportunidades, éramos mucho en casa, tuve que buscar pues alternativas de crecer, desarrollo, y desde los once años salí de mi pueblo buscando un espacio para crecer, para estudiar, para cultivarme, y terminé de estudios en México, trabajé en México, y bueno, también tuve la oportunidad de llegar al habitaje profesional, cosa que es otro mundo, María, amigos, que nos escuchan, es otro mundo totalmente diferente, pero no me olvido de los orígenes, y principalmente porque sufrí tanto, María, de acordar, reconoce muy bien a mi familia, y muchos de ustedes que me van a escuchar, amigos, sufrí mucho, pero afortunadamente, el destino me ha puesto lugares donde me da satisfacciones, afortunadamente, y bueno, pues ahorita estoy en la Ciudad de México, yo voy cada mes allá en Nanacamilpa, casi no frecuento a mis amigos, de hecho, en dos mil dos fui candidato a la presidencia municipal por parte de de un partido que que no voy a hacer nombres, no porque no quiera, sino no me gusta hacer fama porque no la no la no es el momento perdí por poco margen, sin recursos, sin nada, y la gente la gente le fallé, le fallé en ese sentido porque no pude complementar un proyecto que se tenía a mí me decía que estaba loco porque le decía yo que allá en donde está la donde hacen el festival de las luciérnagas que se utilizara para para tener más gente que la gente nos fuera a visitar, iba a pasar la pista, ¿te acuerdas el arco norte? el arco norte decía que no, este cuate está loco, va a traer el metro, así lo decía la gente, pero yo sabía que había esos proyectos y se lo dije a la gente, aquí a haber desarrollo, aquí va a haber progreso, mira, no se logró, pero después de muchos años, a mí me da gusto que se haya pues experimentado, pero lamentablemente se han acabado la gallina de los huevos de oro, porque al final de cuenta falta una estrategia más importante para Nanaca Milpa, que necesita Nanaca Milpa, mil cosas Mari, pero bueno, ya estamos. Bueno, yo yo te quiero regresar la pregunta, porque tú me la hiciste la vez que me invitaste y me dijiste qué es lo que más recuerdas de tu infancia de esa Nanaca Milpa, que nos acordamos mucho, que era un familiar, pudiéramos decir, nos conocemos todas las familias, sabemos de dónde vienen, había en la escuela, en qué escuela fuiste, ahí en Nanaca Milpa, quiénes fueron tus compañeros, porque esa pregunta tú mal la hiciste, yo te la regreso. Sí, yo estuve en la escuela primaria urbana Federal Revolución, no se me olvidó, no se me olvidó, donde también estuviste tú, muchos niños estuvieron ahí en esa escuela. Fíjate que algo no no se me olvida, Mari, lo que era la recreación, apenas estaban pavimentando la calle Avenida Juárez, y nos juntábamos la palomilla, ahí toda la palomilla, nos juntábamos con chavos del centro, que eran los famosos, los Toache, los Bastida, los de, lanzaba la cantina del Rincón Brujo, no me acuerdo, por ahí, los Espejenta. Ah, la, la, donde estaba la Dita Armí, la Quiroz. Ándale, nos juntábamos, eran las once, doce de la noche, y nosotros jugando con las Nusierna Garnadí. Sí. Era algo extraordinario, me acuerdo que vivían en la esquina del jardín, el maestro Joel Zamora, Joel Zamora Pérez. Inolvidable, inolvidable el profe. Este, nos íbamos a ver la tele ahí, todos amontonados viendo Palma, ¿Cómo me acuerdas? Esas cosas, ¿No? Muchas cosas, y sí sufrí mucho, grandes amigos, se me olvidan varios ya, pues, dice una canción, ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están? Hijo de qué quiere decir, muchos ya fallecieron, muchos ya están enfermitos, y contra ello he luchado, por eso me siento con mucho ánimo para seguir haciendo muchas cosas, María. Pues esa es mi historia tan. Oye, y tu incursión, ¿Cuál fue tu inclusión dentro del ámbito deportivo? El ámbito deportivo, pues. O sea, me refiero que si dentro de tu infancia te pegó, te gustó, tenías algo así como que ver con el CDN, con los demás, digo, porque, por ejemplo, yo fui muy espectadora del equipo, dado que mi papá, mis hermanos, tuvieron ahí muchos parientes y amigos, pero era porque estaba muy ligada, pero para que una persona, como tú dices, de ahí de la Camilpa, le gustara ser árbitro de fútbol, en quien te inspiraste, digo, fue porque ibas a ver los partidos y decías, no, ese árbitro no sirve, o se motivó, o qué fue lo que te dio. Fíjate que yo jugué en los Pumas, uno de los equipos también longevos, ahí en Anacamilpa, y obviamente el CDN simpatizaba, porque mi papá era porrista del CDN, mi papá se juntaba con Julián Sánchez, con Manolo Sánchez Armas, tu papá, y bueno, ahí me llevaba mi papá, yo le dije la mano, íbamos a ver los partidos, pero yo me inclinaba por los Pumas, y me incliné siempre por los Pumas, aunque en el CDN siempre, pues lo llevo aquí porque, por mi papá, al final de cuentas. Y entonces un partido, fíjate, me acuerdo perfectamente, estaba el independiente que se había separado algo del CDN. Sí, sí, sí. Fíjate, se separó y no había árbitros. Y me acuerdo que Mariano Brindis, el, no el papá, el joven, bueno, el hijo. El hijo, él estaba de presidente, decía, bueno, quiero árbitros jóvenes. Y mi querido, mi querido primo, Arturo Roldán, dice, tú métete, chavo, chavo, tú métete. Y pues que en el método de árbitro no sabía nada, Marí, nada. Yo silbaba. Y bueno, me acuerdo esa temporada, me dan un partido, creo que el último. El final, Toluca, contra Panorámicos. Dígame. De recordar Panorámicos, un equipazo de aquellos, y Toluca ni se diga, ¿no? En, entonces, ya en la estación, Marí, se pegaron todos contra una tronquísima. Un árbitro vendido. Un árbitro, no sé, bueno, se calentaron bien feo. Yo agarro mi moral, mi moral, y entre los matorrales, esos matorrales que están por ahí, me meto y me voy caminando. No, yo no, no, desde entonces dije, yo no sirvo aquí para el arbitraje. Me voy, me voy, me voy a México, pero a la necesidad económica, sigo metiéndome en el arbitraje. Y así, 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 fui aprendiendo. Y, y una pregunta, ¿estudiaste, eh, te aprendiste todo el reglamento, o como todos los árbitros se meten de a ver el banner, a ver qué les dicen que hay que hacer? Ahí lo Julián Sánchez, lo tengo que decir. Fue él el árbitro, uno, Julián, uno de los mejores árbitros allá en el pueblo, de Valgantes Presión, antes era pueblo, eh, me enseñó a, a las reglas de juego. Y entonces las empecé a estudiar, las empecé a estudiar. Ya me gustó, cuando llego a México me pongo, me meto de árbitro. Y bueno, Mari, con conocimiento ya de las reglas de juego, haberme fogeado en el amateur, eh, participar en ya en torneos importantísimos en la Ciudad de México, llego al profesional. Eso fue una, un sueño para mí, un sueño que quise, lo comparto con mucha gente, y gracias por, por recordar estos momentos, Mari, porque no sé, tengo para platicar con nadie, más que ahorita lo estoy haciendo con ustedes, amigos. Una vez fui donde está el estadio Azteca, a un partido, me acuerdo perfectamente, Tecos contra el América, contra el América, estaba Reynoso, este, se casó con Estrellita, no me acuerdo, bueno. Morja. Quise, Quise. Enrique. Me subí la, hasta arriba, pues no tenía plana, hasta la parte de arriba, y fíjate que yo me reflejaba ahí, alguna vez me reflejé jugando, jugando, no lo olvidaba. Y entonces a mí cuando ya en el fútbol profesional, cuando llego, mi debut, ya en primera división profesional, se da en el estadio Azteca. Se da un partido Monterrey, América, Monterrey, y yo cuando salí al estadio, porque acuérdate que llegamos dos horas antes al estadio, me planteé en el lugar donde vi a Reynoso, media cancha, y volteó hacia la tribuna, y dije, me acordé cuando yo alguna vez quise estar en la cancha de fútbol. Se me concedió, Mari. He sido un afortunado en ese sentido. Lo que me estás diciendo, que cuando uno sueña y pone los pies en la tierra, se puede hacer realidad, y yo creo que hay muchos proyectos que, que se puedan hacer realidad, pero yo quiero, seguimos como saque inicial, y ya después entramos a tus puntos. Dentro de todo el arbitraje que, que has tenido muchos años, decías, 17 años, ¿cuál es el, el árbitro que más se ha marcado? Porque nuestros programas, tenemos muchos expertos en, en arbitrajes, y inclusive hiciste unos comentarios ahorita en el último, en el último, en que hubo ahorita con, que ganó el América, y tú, viste una, un punto de vista, pero a mí me, me, me ha marcado mucho que cuando hablamos de, de arbitrajes, hablas de, de archundia, de, de muchísimos, este, árbitros, pero para ti, ¿quién ha sido el, que te ha marcado más en tu vida? Es de que, en el, ámbito profesional, uno de los que me marcó mucho fue don Antonio Garza y Ochoa, árbitro internacional mexicano, después, un poco Edgardo Codesal, y ya con una amistad más cercana con Armando Archundia, Armando Archundia, pues, es una amistad enorme, pero yo le aprendí mucho a Armando, porque Armando es de los pocos árbitros que vienen desde abajo, de los que sufrieron, sufrieron para llegar al arbitraje profesional, a lo mejor nosotros un poquito menos, pero Armando sufrió desde chavo, y llegó a la cúspide ser un árbitro internacional mexicano reconocido, y además, hoy flamante, flamante, presidente de la comisión de árbitros, esos son los árbitros que me han dejado marcado. Eso es lo, a lo que quería que nos comentar, y cuál ha sido el partido más difícil que te has enfrentado de arbitraje. Me tocó dos finales, una final en San Luis Potosí, Cruz Azul y Hidalgo, San Luis Potosí, partido ganado por San Luis 3-0, pero van a la visita a Cruz Azul, y en el último minuto cae un gol del empate 3-3 de travesaño, y gol, no lo vi. Amaro, mi gran amigo Amaro, de San Luis Potosí, da el valverazo, y gol. Pero este se me armó un problema, nos vamos a tiempo extra, y luego a penales, gana Cruz Azul, partidazo de aquellos que me fueron muy marcados. Otro partido que también me fue muy marcado, fue un partido de, ya en primera división, fue León contra Querétaro, partido importantísimo, una semifinal, aparentemente fue un buen partido, pero me fue un gran sabor de boca, porque las mismas televisoras, ¿te acuerdas que había los negros del arbitraje? Y lo dorado, ahí salió lo dorado del arbitraje, Víctor, y varios finales que tuve, Mari, pero esas me quedaron marcadas, marcado mucho, y logré hacer muchos amigos en el fútbol, ¿eh? No tienes idea cuántos amigos tengo de fútbol profesional, por estar ahí. Ahora ya entienden, seguidores, amigos, el por qué se da este programa, y por qué siempre decimos que, que tenemos a un gran profesional que sabe lo que está diciendo, y por qué no son de, de, de los jugadores que dicen que saben mucho de fútbol, sino que estamos hablando desde el punto de vista del arbitraje, con conocimiento, porque muchos de los comentaristas no son árbitros, y entonces ahí es donde se les va el corazón, sus intereses particulares. Bueno, Víctor, ya sabemos que es de Nana Camilpa, ya sabemos que le gustó el fútbol, que le fue como un feria en su primer arbitraje, pero después de ahí tuvo un sueño, y y impone el estadio azteca, pero yo creo que Víctor no nada más se ha dedicado prácticamente a a lo que vendría siendo el fútbol, porque nosotros empezamos con un programa que se llamaba comentarios a las noticias, y ahí hacíamos algunas cuestionamientos a a muchos acontecimientos que estamos en en torno de todos los mexicanos, no es ir en contra de un partido o favor de un partido, porque entonces nuestros comentarios se verían sesgados en en la apreciación que daríamos, sino que nosotros de alguna manera hacemos un análisis, y yo me voy ahí como empieza tu actividad social hacia mucha gente porque aunque ustedes no lo querían, Víctor es un luchador social, que tiene mucha carrera, y que es muy modesto, y que no lo ha comentado, y entonces yo quisiera que nos comentaras de esa carrera que tú tienes como gestor, como luchador social. Doña María, fíjate que siempre me ha gustado, porque sufrí y carecí de muchas cosas, y me enrollé en una organización muy grande, una, puedo decir, gloriosa organización, y ahí me estudié, me preparé para hacer gestor social, y tuve la fortuna que gracias a la gestoría fui director del deporte en el municipio de Xicoco, fui director del deporte en otros municipios, para que no se enumere, porque van a decir que estoy presumiendo mis cargos públicos, no, porque esos cargos los utilizaba para ayudar a la gente, y eso a mí lo que más me sirvió, el ayudar a la gente, no tener la visión económica, porque nunca la he tenido, pobre nací, pobre no vamos a ir, como dijo algún cantante, que no vamos a llevar nada de este mundo, entonces lo que sí me quiero es llevar la satisfacción de haber ayudado a la gente, a mi pueblo, a mis amigos, a la gente que más nos necesita, y bueno, eso me ayudó a ser servidor, pues, en un momento dado de la gente, luchador social, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Tlaxcala, una parte, y todo eso se dio a raíz de que después de que no pude ganar en Anacambilpa, dije, tengo que hacer algo porque en Anacambilpa necesita líderes, líderes que tengan la ambición de sacar adelante a su pueblo, no la ambición económica, y eso es lo que me ha inculcado en mi organización, una organización que me ha forjado, una organización que me ha dado los lineamientos para ser, pues, un dirigente en varios aspectos, y yo puedo decirle más adelante cuál es mi organización, porque no la digo por muchas cuestiones, pero en su oportunidad sabrán esa organización tan poderosa que me ha educado para servir a la gente pobre, a los pobres de México. Yo, yo te quiero comentar, esta organización yo también la conozco desde sus inicios, y hablamos, si no lo saben, dentro de la primera entrevista, chéquenlo, pero yo te quiero decir que esa organización es de arrastre, es hecha por, por personas que no se han dedicado a lucrar, sino simplemente es fundada por un economista, que, que ve desde la perspectiva otro punto de vista, pero que a final de cuentas, este, podemos ver en muchos lugares, en muchas localidades su fortaleza y su unión que se ha tenido, y sigue avanzando, y entonces, pues a final de cuentas, en este gobierno a las organizaciones no les han gustado, porque a final de cuentas, se está pidiendo en beneficio de los que están abajo, no para el líder, sino que aquí se, se hace y uno de los principales logros que se ha hecho, y yo te lo quiero decir, es un algo fundamental, yo lo digo, porque te lo estoy contando, es en la vivienda, en la vivienda es, ha sido uno de los fortalezas que más se ha tenido, porque hay mucha gente que no tiene un techo, donde vivir y donde estar, bueno, estamos hablando de la organización, estás para arriba, te estás preparando, pero voy a retomar algo que tú comentabas, y te lo voy a ver, este, me dices tú, que tus raíces son de Nanacamilpa, por cuestiones de trabajo, vas y vienes de Nanacamilpa, porque tienes tu mamá, tu familia, vas y vienes, pero tú entrando a Nanacamilpa, ¿Qué es lo primero que ves que le hace falta a Nanacamilpa? Híjole, yo en el pueblo atrasado de, desde que soy uso de razón, tan atrasado que en un momento dado, Mari, busqué, aún no tenían ningún poder político, yo gestioné las dos colonias allá en Nanacamilpa. La gente que está viviendo quizá no lo sepa, pero los líderes sí, porque al final de cuentas, mi dirigente y servidor, gestionamos la vivienda para la gente pobre de Nanacamilpa. Algunos no tan pobres, pero ahí están, tiene su vivienda, y afortunadamente hay una estructura ahí en Nanacamilpa, que es lo que logré llevar vivienda. Lo que más carece en Nanacamilpa, se perdieron empleos, no tiene empleo en Nanacamilpa. La inseguridad, yo veo la inseguridad, veo desolado el pueblo, la ciudad, veo carencias totalmente por todos lados, y sobre todo los temporales que ya no nos ayudan como antes, que era benévolo, los temporales, las tierras secas, las tierras ya se están, que son más productivas para los dueños, sale más productiva venderlas, a seguir cebrando algo que no van a recuperar. El pulque, que era una industria que iba potencialmente para arriba por cuestiones políticas y cuestiones económicas del capital, de los capitalistas, hicieron a un lado la industria del pulque, y todo eso me sorprendió, y perdón, Nanacamilpa, muy feo, mis hermanas trabajaban en las fábricas que había, había circulante, había ganas, dejaron el circulante, y lo que más tristeza me da, y lo tengo que decir, es increíble que Nanacamilpa, teniendo un circulante tan pequeño, porque nada más reciben las remesas del extranjero, muchos en Estados Unidos, permite los gobiernos un centro comercial, o dos centros comerciales, que es el Oxxo, y el, creo que la Ahorrera. Ahorrera y el Bebé. Es correcto. Esos centros comerciales, amigos, si alguien no les quiere decir, yo se lo tengo que decir, generan riqueza, pero se la llevan del pueblo, esa y de esa riqueza no se le, no se quedan en Nanacamilpa, las riquezas se quedan en las tienditas de la esquina, pero no les compran ustedes, amigos, mejor van a a la Ahorrera y van a a loxo gastándote más, más caro, eso para mí, Mari, me, me, me súper lastima. Mira, yo te voy a dar un ejemplo, si tú vas a esas cadenas comerciales, principalmente su gancho de atracción, son prendas de vestir que decimos que son baratas, pero nunca se han dado cuenta que esas prendas de vestir son las maquilas que se hacen ahí en Nanacamil, o sea, las maquilas y se las venden ahí, pero el costo que les dan es de centavos por pieza, entonces por confeccionar, te voy a decir algún vestido vanity, sabes lo que vale un vestido vanity, ¿no? Y entonces se los dan en treinta, cuarenta pesos, la confección de todo el vestido, ¿eh? Y entonces las grandes cadenas comerciales están utilizando a la mano de obra de las mujeres, pero las mujeres están sin prestaciones, utilizando la luz de su casa, trabajando en la noche, porque en el día son amas de casa, trabajan a destajo, con poca luz, trabajan toda la noche, entonces se desarrolla lo que vendría siendo problemas de cataratas, problemas de riñones, y aparte otra cosa, este, sin nada de prestaciones y primero las engancha, ¿a qué es las engancha? Que les dicen, te voy a dar tantas piezas, y uno dice, voy a recibir tanto, como voy a recibir un monto, por decirte cien pesos, ah, pues me voy a comprar la lavadora para que me haga más fácil, a la siguiente semana llega el maquilador y le dice, ya no te voy a dar los cien pesos, nada más te voy a dar ochenta, y luego cincuenta, y luego veinte, y luego te dicen, no hay trabajo, y entonces ya se quedaron enganchadas, y entonces es lo que tú dices, que no hay economía circulante nada, Camilpa, y mira, yo te estoy entrevistando, pero te estoy haciendo comentarios, para mí, la principal fuga de dinero que hay en Anacamilpa, es el mercado, llegan los martes, personas de todos lados, a vender, y todo ese dinero que trabajaron toda la semana, se lo llevan a Juan, y todos los negocios, los fines de semana, están en cero, no se vende nada. Es parte de lo que te digo, el circulante, se lo llevan lamentablemente, y uno de ellos es también el tianguis, porque el tianguis lleva los martes, la riqueza que se produce en Anacamilpa, por eso, yo critico a los presidentes municipales que han pasado, que a la forma ni la visión tienen, pero yo sí la tengo, y desde que yo fui candidato, lo dije, tenemos que evitar la explotación de la de la mano de obra de las mujeres, eso tenemos que hacerlo, y Mari, ahora que tienen todo el poder federal, local y estatal, y no se ha logrado nada, algo está pasando en Anacamilpa, y eso es lo que preocupa, a mí, en lo personal, a mí me preocupa, y yo creo que se tienen que hacer muchas cosas, tiene que ser una revolución de ideas también en Anacamilpa, porque nos vamos ya de paso, ya vamos para viejos, y que vamos a caer en el en el doce por ciento de esa gente que ya está del otro lado, y que ya no es productiva, pero eso sí, para los votos produce mucho, eso es lo preocupante, Mari, y lo de indignante por parte del gobierno federal, pero bueno, ahí está mi respuesta local. Sí, mira, tú al llegar a Anacamilpa, te encuentras un Cebeta, y después te encuentras una escuela particular, que es una preparatoria, y entonces nos damos cuenta de la cantidad de gente que hay, y se carece llegando nada más a la secundaria, y no tienen la preparatoria, que es la secundaria técnica, ¿no? Entonces hace falta un poquito más de educación porque la gente está emigrando, y emigra, y ya no somos los conocidos, y la gente de los estados de alrededor, llegan porque encuentran a una gente necesitada, encuentran a un mundo de donde se venden de todo, y la juventud ya no tienen idea de nada, hay mucha madre soltera, yo le, no puedo decir muchas jefes de familia, sino mucha madre soltera, y entonces hace falta mucha educación, pero ¿tú crees que en Anacamilpa la solución de sus problemas sean las luciérnales? No, no, Anacamilpa tiene que ser un proyecto, puede ser una revolución de ideas, ¿qué necesita Anacamilpa? Necesita industria, a Anacamilpa su gente la han tachado de floja y conflictiva, no, es que deben, exigen sus derechos, y no han escuchado sus derechos de la gente que ha sido explotada, hay que darle las herramientas para que se logre tal, Marín, ¿a cuántos kilómetros estamos de Veracruz? A doscientos sesenta. ¿Y no es bien fácil hacer una ruana terrestre? Que todos los contenedores pasen por Anacamilpa y ahí se les dé el sello como lo hacen desde la Ciudad de México hasta allá. Ya les pregunto, ¿a poco crees que no se puede? ¿A poco siendo federal no tienen esa idea? O sea, ¿qué nada más tiene la idea para el sur? No. No. La zona poniente de Anacamilpa, Calpulalpan, todos esos municipios están llenos de pobreza, Mari. Eso es lo que los gobernantes tienen que ver, y más, ahora los de la famosa cuarta deformación, que está generando más pobres en todos lados. Eso es lo que duele, eso es lo que molesta, porque, pues, los políticos, lo único que les interesa es colocarse para no tener, para tener impunidad, cambian de bando, y la gente, la gente espera muchas personas, la gente quiere líderes, la gente quiere algo que los gestione, que los mueva, que la gente se mueva para hacer muchas cosas. Yo lo dije cuando fui candidato, la gente tiene que luchar por lo que quiere, y eso a mí me lo tomaron bien, no pude ganar por alguna cuestión, pero la gente ahorita en Anacamilpa está viviendo de las obras que les da el gobierno federal, y del dinero que mandan de Estados Unidos. ¿De dónde más? No hay, no hay, hay que generar la industria, hay que revivir incluso, hablar con los capitalistas, y aquí está mi producto de pulque, denos chance de, ya se ya se acabaron las cervezas, ya se las, ya las vendieron, ya acabaron el 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 círculo de las cerveceras, ahora le toca el círculo del pulque, porque se puede hacer, Mari, pero se necesita voluntad política para hacer, pero además, darle una sacudida al gobierno federal, decir, aquí está la gente pobre, venga a verla, aquí está la pobreza en Anacamilpa, pero además, el once, doce por ciento de la gente pobre carece de lo, de lo más necesario, el medicamento, les hace un problema de salud, no tienen, no hay medicamentos, no hay, pues es que el gobierno, ahí está lo del COVID, las pruebas del COVID, muérase quien se muera, porque no hay, mejor ahora tiene que encontrar a la gente, ¿dónde crees que la gente va a operarse? Oye, pero no que no se iba a privatizar la, el servicio de salud y ahora nos venden en ochocientos y mil y tantos pesos la vacuna del COVID. La gente no lo tiene, la gente no lo tiene, la gente incluso, mira, y lo vivimos, la gente que tiene enfermedades, la hipertensión arterial, el diabetes y el cáncer, la gente se muere, ¿sabes por qué? Porque ni el estado le, 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 le interesa, la gente, el estado, ¿qué dijo? Pues que se mueran, no, la gente ya luchó y merece un, una cuestión de salud mucho mejor, no un mejoradito, están dejando morir a la gente, a la gente ya de sesenta y siete, setenta, ochenta, noventa años. ¿Por qué? Porque no son productivos y no se atreven a decirlo, pero esa gente es más productiva que los otros de cristal, que también hay que luchar porque nos están matando, están matando a los jóvenes, a los jóvenes, en lugar de con un famoso programa que dijeron por ahí, los están matando, ¿por qué? Porque los jóvenes tienen hambre de ser alguien en la vida, pero no haber oportunidades, pues, ¿dónde las ofrecen? Ahí se van, ahí se van los hombres, las mujeres, incluso, me acuerdo, no había narcas en México, y ahora lo hay. Bueno, en Anacamilpa no había policías, no había, no había delincuencia, ahora roban los cargos y secuestran. Eso, eso es lo que tiene que entender nuestra gente, por eso los líderes sociales, sociales, queremos transformarlo, somos un grito en el desierto, pero. No, es que, es que ahorita, fíjate, que ahorita los que pretenden ser presidentes municipales ya tienen tres, seis años invirtiéndoles, o sea, padrinos hasta de zapatos han sido, pero yo creo que hacen por un ego personal, es decir, yo soy presidente porque yo tengo dinero y me hace falta llenar mi ego, ¿no? Y te comento, fíjate, que hablando de de esas cosas, me dio mucha tristeza hace unos días, con el espíritu de llevar una villa navideña, de darles algo a los niños, y fíjate que llevé mi escrito a la presidencia municipal, y me negaron el permiso, que no lo podía hacer en ningún lado, que me iban a avisar, estuve llamando y y que el presidente no dio la autorización de que se hiciera una villa para llevarle a los niños un poco de juguetes, un poco de alegría, y de con con juegos, y a ese grado se está llevando la política en Anacamilpa. Pero yo te quiero hacer una pregunta, fíjate que Anacamilpa se ha desarrollado mucho actualmente en la industria culinaria, tenemos inclusive algunas que se llaman cocineras ancestrales, y y de eso tú eres un buen consumidor, porque siempre que te platico que vas a Anacamilpa, me dices paso a Madero, paso por mi barbacoa, y luego quien no ha disfrutado y son realmente un una delicia en Anacamilpa, los tlacoyos que se hacen, y que no hay en ninguna otra parte, los tlacoyos, y y decías tú, está la carretera, está la luciérnaga, está el arco norte, de qué opinarías de que se hiciera en Anacamilpa, un corredor culinario turístico, no de luciérnagas, gastronómico. Yo lo propuse hace tiempo hacer las ferias regionales o municipales, del vestido, porque producimos vestido, bueno, chico en guapo, que creció, que por eso me decía que estaba loco, ¿Cómo va a traer una industria aquí en Anacamilpa? Vamos a hacer el la 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 zona industrial del vestido, aquí vamos a hacer vestidos como en Chiconcuay, y venderlo, hay que salir, señores, gobernantes de Anacamilpa, salgan un poco, no estén ahí como hongos enterrados, salgan, tengan otra visión, y no nada más les aspiren a ser presidentes municipales, no señores, llévenle progreso a Anacamilpa, con un corredor del vestido, con ferias regionales, estatales, del tlacoyo, del maíz, del mismo pulque, bueno, el pulque tiene que buscar ya a mayor escala, porque el pulque ya tiene que crecer, ya, ya tiene muchos años y debe crecer, Mari. Ahora con el desarrollo del MET, del tren que va a haber por allá, pues también se puede hacer todo eso, Mari, no queremos vivir de la zona del turismo, difícilmente se va a lograr, pero sí lo demás, lo decía yo, las cartas portes aduaneras, se lo puede hacer porque tenemos las autopistas a la mano, ¿a poco no tienen esa visión? Lorena Cuellar, que es la gobernante, sí es ella, ¿verdad? Víctor, sí, pero Víctor, nosotros tenemos nuestra aduana, sabías tú que de la región de Calpulalpa, ahí, es la aduana más perfecta, porque es el lugar donde más trailers se roban al día de todas las autopistas. Hay que hacerlo. Entonces, fíjate lo que es una paradoja, tú quieres una aduana y le vas a quitar la chamba a los delincuentes. ¿Qué pasó? Todavía falta Nanacamilpa, es cierto, la zona, mucha inseguridad. A ver, ¿y por qué no hacer una subsede de la Guardia Nacional donde teníamos la aduana? Donde cuidar lo que se tenga que cuidar como tal, como como se pudiese hacer. Es cierto, hay gobierno federal, ¿no le interesa entonces la seguridad? Yo lo decía, bueno, ya en esos pueblos ya roban, ya asaltan, ya matan, y antes no pasaba eso, nada de eso, Mari. ¿Qué significa que los jóvenes no están educados, los jóvenes están abiertos a lo que sea porque no hay otra cosa que ofrecerles? Bueno. Aloncio. En lugar de hacer los desfiles, ahí le digo al presidente Ucho, en lugar de hacer desfiles de muertos, desfiles, eso que lo deje para la cultura pequeña a la Anacamilpa, que tenga otra visión diferente. Por eso decíamos, dentro de mis ideas que yo tengo, es hacer corredor industrial, cueste lo que cueste, pero además darle una imagen diferente a la Anacamilpa. Cultura, deporte. Antes teníamos al fútbol de la segunda división. Sí. Sí. Coyotes. ¿Por qué no darle seguimiento? No, nada más coyotes, hay varios equipos. La la zona por el clima que se tiene, es para atletas de alto rendimiento, y lo sabe la la directora del deporte de la escala, porque. No. Ya renunció porque se va para senadora. Así es, así es, así es, y que ha hecho, y que han hecho, se han beneficiado, amigos, esta política tan perversa que hay, que cualquiera se quiere beneficiar nada más siendo candidato, ah, pero juraron, juraron, ser responsables de seguir las políticas que marca la Constitución. Así es. Ya se van, ya se van, y entonces, pues entonces, ¿de qué sirve que juraron? Vean la película de los, los, ¿cómo se llama? De la película este de los, Herodes, la Herodes. La reina Herodes. La ley de Herodes. Vean exactamente, están haciendo lo mismo. Ustedes, ustedes, funcionarios, hagan algo por la gente, luchen, gestionen, llévenle a la gente seguridad, llévenle medicamentos, necesitan a Nacamipa, y nada más a Nacamipa, en todo, casi nuestro país. Para la región. Más que lo del pobres. Oye, ¿y qué opinas de que para conservar nuestras tradiciones, nuestra cultura, este, ahorita se ponga un, un árbol de navidad con todas las figuras de Disney? Eso es, digo, eso es, eso es, eso es una. Yo, yo, yo te, yo te quiero decir. Perdón que te interrumpa. No, yo te quiero decir. Es una, pues estás haciendo. Tiene un símbolo, tiene un significado. Sí. Y lo que yo me refiero. ¿Disney es fifí, es neoliberal? O. Por eso que se pongan de acuerdo los morena, morenakos que ni idea saben, ni idea tienen, ni comunistas, ni socialistas, son pura aberración lo que están haciendo los sociales. Ahí está el ejemplo que dice Mari, Disney, pues ¿para quién están trabajando? No, y el presidente vestido de, de Woody. No, no, chulada. Hay muchas cosas, Mari. Mira, yo me acuerdo que, que las posadas se iban en, afuera de la iglesia y un día le tocaba a los comerciantes, a los agricultores, a los clasiqueros, y llega, se rompía la piñata, y nos daban a nosotros nuestros aguinaldos, y nuestra colación, y nos daban el significado de la piñata, y del árbol, y se hacía el recorrido alrededor de la iglesia con, con, pidiendo a la posada. Y entonces, ahorita, como que ya no se entendió realmente la verdadera esencia, la esencia de la Navidad, hay que recordarlo, es recordar el nacimiento de Jesús, y parece que ahorita se perdió, pero de Jesús, con el sentido de paz, de amor, de, de, de traer cosas buenas, y de compartir cosas buenas con la gente, entonces. Me van a criticar, me van a criticar, pero, bueno, la cuestión religiosa, hay que hacer lo que se tenga que hacer, pero, científicamente, hay que hacer cosas productivas para la gente. Así es. No para los dueños del dinero, no para los oportunistas, sino para la gente que quiere transformar y cambiar esta sociedad, porque qué sociedad le estamos dejando a nuestros chavos, chavos. Nada, día de mañana, así como vamos a, vamos a terminar como en otros países, donde no les va a alcanzar para repartir la lana, ojo, y lo que viene. Yo te comento, por, por información, a las jóvenes construyendo el futuro, les, no les están pagando, porque no tienen dinero. Entonces, el mes pasado no se lo pagaron, y ahorita, diciembre, posiblemente en enero, se les vaya a dar, porque no hay dinero. El pretexto es que lo mandaron toda la ayuda a Acapulco. Yo reitero, Mari, que de acuerdo a lo que hemos estudiado, nos hemos preparado, nuestro país difícilmente va a sobrevivar, como vamos, va a haber un conflicto social si seguimos de esa manera. Y lo digo con conocimiento de causa. Primero, seguimos endeudando al país, o siguen endeudando al país. Dicen que no, pero se sigue. Y hagamos cuentas. El circulante que se dan los millones de pesos para comprar votos, y después que tengan los votos, ¿qué van a hacer? Ya no me alcanza para repartir, porque dinero no hay, no se genera riqueza en México. El gobierno federal se ha peleado con los dueños del dinero también, y algunos otros, pues están con el gobierno también, pues ahí haciéndole la barba, como siempre ha sido, y algunos políticos que lucharon en su oportunidad, y que fueron, se rasgaron las vestiduras, y que hablaron más de los de enfrente, ahora están en la casa de ellos, y lo digo con nombre y apellido, increíblemente, muchos gobernadores priistas, ahora están con Morena, y ¿saben por qué? Para que no, para que queden impunes todas sus cosas que han hecho. Ese es el Morena que quieren, eso es lo que quieren hacer, amigos, ojo, amigos de Nanacamí, Patlaxcala y de todo el país, cuídense, porque como vamos, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? María me hiciste hablar de más, yo no sé por qué me hiciste hablar de más. Mira, ya ya te salió el verdadero yo, pero creo que que de alguna manera eres claro y transparente en tus comentarios, y no llevas un doble discurso, por un lado estás defendiendo tu punto de vista, y no estás escondiendo la mano, yo creo que esa es la mejor manera que debemos de llegar a conocer a una persona que que hable lo que siente, lo que estamos viviendo muchos mexicanos, y que no todo es este no está viento, por no decirlo así. Tal es así, Mari, perdón, tal es así que son tan cerrados, que si fuera el gobierno federal está ayudando a la gente, ¿por qué no van, no ponen en en la camilpa, un banco del bienestar? Nada más pregunto. ¿No que quieren mucho a los pobres? ¿No que quieren mucho a la gente de la tercera edad? Ella le dieron su tarjeta, tú no te preocupes. Ah, y por cierto, ahí en esas entregas del dinero que le hacen a la gente, aguas, porque ahí a muchos no les han llegado, y otros les llega poco, no les llega igual. Cuando repartes el dinero en efectivo, Mari, se pega un billete en el otro, ¿eh? Y, y yo sí le reitero, dentro de mis ideas que tengo, si se da, hay que hacer auditoría de todo lo que se ha gastado, a ver, auditoría en la seguridad pública, de la en la camilpa, lo de salud, y en todo lo que ha invertido la lana, el señor presidente ha actuado. Bueno, pues yo creo que le tocará al relevo, y que nuestros paisanos piensen bien, ¿cuál es el futuro de en la camilpa? ¿Qué espera? Y, y, y esa es la otra pregunta que te quiero hacer, ¿qué esperas de en la camilpa? Yo espero que la gente abra los ojos, que la gente reaccione, y que la gente se, se vuelva productiva. Hay el ocho por ciento, casi nueve por ciento de gente productiva de treinta, treinta y cinco años, que puede ser muy productiva. Y esa gente es la que tiene que luchar y cargar el peso en su espalda de todas las necesidades que hay en la camilpa, y nos toca, y les toca. Así que hay que luchar a esos jóvenes de treinta, treinta y cuatro años, porque solo les sostén en un momento largo. Y el otro dos por ciento de los jóvenes y jóvenes que están en el extranjero, agradecidos por esas remesas que nos mandan, de verdad, esas remesas a mí no me beneficia, pero al pueblo sí. Y sigan trabajando, sé que en Estados Unidos los explotan, pero al final de cuentas es una explotación que te da lana, no como los talleres de costura, que ahí siguen explotando a nuestra gente. Bueno, y algo que tú quieras agregar, Víctor. Pues. Digo, más de lo que ya comentas, algo más diferente, a ver, estás casado, soltero, ¿cuál es tu cita? ¿Tienes hijos, tienes nietos? Eso no nos has comentado, ¿eh? Por la que tus admiradoras se vayan apuntando. Pues se van a apuntar muchas, sin embargo, por la cuestión de seguridad, por la por la organización, eh, ya en su oportunidad sabrán, algunos de los círculos más cercanos saben mi situación, y afortunadamente no tengo una madre como tal, soy libre en el aspecto de las ideas, los ideales que quiero, de un revolucionario, en beneficio de la gente pobre. Esa es mi idea, eso quiero seguirla plasmando, no nada más en México, en el Estado de México, en Puebla, sino mi estado, en Anacamilpa, bueno, en mi ciudad, que es Anacamilpa. No he sido de esos políticos que se aprovechan de la ignorancia de la gente, y yo os pido, pido a los compañeros, amigos de Anacamilpa, abran la cabeza, dejemos un poco la la ignorancia de lo que está pasando en nuestro, en nuestro entorno social. Hagamos la lucha, y vale la pena ser un Anacamilpa productivo. Es lo que quiero. Quiero morirme. Es lo que quiere, lo que espera. Y, y nosotros, ¿qué esperaríamos de esto? ¿Dónde? Y nosotros, como ciudadanos de Anacamilpa, ¿qué esperaremos? A, a una persona transparente, honesta, trabajadora, y con las manos limpias. Yo tengo las manos limpias. No tengo, afortunadamente, lo único que pueden juzgar es mi pobreza. El único que pueden, afortunadamente, y me siento satisfecho porque, pues no tengo, no tengo ni nada. Este, mi mano limpia, trabajo, honestidad, y transparencia. Eso es lo que espero para Anacamilpa, y a ver si logramos hacer muchas cosas, como hasta la fecha ha sido honesto, transparente, y la sencilla, sencilla se da solita. Yo trabajo de la mano con la gente, no al revés. Pues esperemos que muchas gentes tengan en Anacamilpa, y del país, y de los lugares donde nos están escuchando, tengan esa sonoridad de entender que hay políticos que que realmente buscan en servir a la gente, más no servirse de la gente, y que de alguna manera esto pueda rendir en sobre todo en tener más amistades, en tener más amigos, y y de alguna manera es pensar que en Anacamilpa tiene, fíjate que una cosa bien importante, Víctor, es que en Anacamilpa está saliendo mucha gente muy valiosa, tú eres una de ellos, y yo creo que este es el primer programa que que conocemos realmente al Víctor, que el de Anacamilpa, y que pocos saben que que es una persona luchadora, que defiende a los pobres, y pocos sabían de de un Víctor que salió con muchas carencias, sueños, ilusiones, y que me imagino tu impresión de estar en el estadio azoteca, arbitrando un partido, y que pocos, yo creo que eres el único árbitro profesional que ha salido de ahí de Anacamilpa, y que pudiésemos también en Anacamilpa hacer una escuela de de árbitros, y salieran más jovencitos de ahí, de 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 Anacamilpa, porque no hay muchos, y también que hubiera también árbitros, porque no ha habido una de Anacamilpa, y que se siguiera fomentando el deporte, porque pues eso hemos visto que aleja muchos vicios, no los acerca, aunque después de jugar fútbol siempre se van a a tomar el refresco, pero de alguna manera crea una convivencia, y crea un círculo, y yo creo que que tú tienes tus redes sociales, y que de alguna manera eres un libro abierto para todas las personas que se quieran unir a este proyecto de ayudar a la gente, de solidarizarse con los paisanos, y si no los quieres repetir, yo ya me lo sé, pero ahora tú eres el entrevistado. Sí, María, al final de cuentas, lo que tú dices, es una gran verdad, yo seguiré siendo luchador social hoy, mañana y siempre, y si es por mi pueblo, por mi Anacamilpa, perdón que diga mi Anacamilpa, o nuestro. Es de todos, es de todos. Hablo del municipio general. Seguiré luchando desde donde esté. La prueba, podrán criticarme, pero ahí está la prueba de las dos colonias que se gestionaron para Anacamilpa. Y otra cosa que se me olvidaba, voy a terminarlo, Mari, Anacamilpa debe ser tener un crecimiento ordenado, no que trabaje, no que está creciendo como todo esparpajado, un desarrollo equilibrio equilibrado, y dos, la presidencia muscán debe dejar de ser una agencia de empleo. Nada más. Tienes toda la razón, y algo más que quieras concluir, este programa que pudiéramos decir de los decembrinos, decembrinos, porque pocas veces este tenemos la oportunidad de, de ver al ser humano que es, que es Víctor, el ser humano ya no es el comentarista, sino estamos mirando ahorita el lado humano de Víctor, ¿no? Te pasas, Mari. Se orgullo, me tocó el que me entrevistaba, Mari. Amigos, todos, todos mis amigos, los que son enemigos, pues también, yo deseo que tengan un, un, un término de año, no, no, veinte, veintitrés, feliz, que empiecen veinticuatro, feliz, que tengan salud, salud, que tengan dicha, y que tengan una visión para ser revolucionarios por su pueblo, por su gente. Luchemos juntos, amigos, para transformar nuestro país, y el creador les dé las bendiciones para que tengan, los cubra con el manto sagrado, y no tengan enfermedades. Claro, yo, yo espero que este año lleguemos a un millón de seguidores, que podamos, este, seguir creciendo en este canal, ahora que ya conocemos un poquito más de, de. No, dos millones, no, empecemos por una. Y empecemos a, a crecer. Paso en el programa, hemos, fíjate que, que nunca te lo había expresado, pero yo creo que nosotros, desde nuestra trinchera, digo, nosotros, hicimos algo muy importante, que es darle el verdadero valor al fútbol femenil, en que nadie lo veía, nadie creía en él, y empezamos, yo ya llevo tres campeonatos, este campeonato, el último, por cuestiones personales, ¿no? Pero te lo quiero decir, no cambió nada del pasado, y fueron igualitos, pero de, de alguna manera, eso es algo muy importante que, que, que con hechos hicimos, eh, crecer el fútbol femenil, porque se le dio la verdadera importancia, y ahora cuando, cuando ves un estadio lleno con gente, y y que estamos en redes sociales, en TikTok, en YouTube, y y en Facebook, en nuestros canales, síganos, por cierto, y estamos hablando del fútbol, y estamos hablando del arbitraje, y estamos al momento, acabando el partido, tenemos el programa, no somos influenciados por los comentaristas, sino con gente experta, como tú, como Juanito, como Roberto, como todos los Jessy, como todos los que nos compañeros que hemos formado este grupo, pero a final de cuentas, yo creo que cambiamos un poquito el modo de ver el el fútbol. Así es, Mari, pues amigos, hoy Mari fue la que le tocó entrevistarme, cosa que yo no yo me lo esperaba, de verdad, Mari, te te agradezco mucho, pero me hubieras avisado por lo menos para 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 pensar mejor las 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 este las ideas, pero bueno, ahí está mi pensar, mi mi forma de decirle a la gente qué es lo que podemos hacer en esta sociedad tan golpeada, y bueno, a través del deporte nos hemos divertido muchísimo, Mari, tú has sido una de las grandes personalidades que ha estado aquí con nosotros, y bien agradecido, Mari, gracias por la entrevista. Al contrario, Víctor. Muchas gracias por la entrevista. Ya me tocará también entrevistarte a ti otra vez, ¿eh? Claro que sí, Víctor, lo deseamos con mucho gusto, con mucho agradecimiento, porque muchas veces no sabemos quién está atrás de la pantalla o cuáles son sus motivos, y pues al contrario, yo la agradecida soy yo, que me invitaste a ser parte de este programa, y ahora te tocó estar del otro lado, y yo me siento muy agradecida, y de eso se trataba, de que te hiciera yo las preguntas improvisadas, porque aquí somos claros y transparentes, porque si no, pues nos ponemos a hacer un guión y y lo hacemos a modo, pero el chiste era sacar a Víctor tal cual es. Mari, te aprecio mucho. Gracias. Muchas gracias. Y nos seguimos mirando, escuchando, hoy, mañana y siempre. Cuídense mucho, amigos, muchas gracias, saludos, los queremos mucho.